Call of Duty Online ya está aquí Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego Prieto, estamos en una nueva noticia de Activision ya que Call of Duty Online empieza su Alpha Test en China Activision de la mano de la empresa china Tencent acaba de lanzar la Alpha Test de Call of Duty Online un juego gratuito y que viene al mercado a competir directamente con los miles de MMO FPS que existen en el mercado chino actualmente y en especial uno que se llama Crossfire que es el más jugado en China la razón de sacar una versión especial de Call of Duty para este país con la restricción que tiene China respecto a las consolas recordemos que los videojuegos de consolas están prohibidos en China, aunque irónicamente sean muchos de ellos producidos en el país la alianza, esta alianza que ha hecho Activision permite Activision entrar en el mercado japonés pero quienes ganan al final son los usuarios, los gamers chinos ya que puedan disfrutar de un AAA completamente gratuito recordemos que Call of Duty Online tendrá la interfaz de Model Warfare con ajustes para el país acompañado con una tienda de micro transacciones donde podremos comprar prendas para ver camuflajes, etc. ¿vale? todavía no se ha especificado pero cosas que realmente no afectan a la dinámica del juego todo parece indicar que Call of Duty Online será exclusivo de China pero esperemos que vaya bien y la cosa funcione y Activision consigue sacarlo en otros países que yo creo que es la idea que tiene dejar de hacer entregas anuales y centrarse en un juego que es lo que realmente han hecho han ido sacando sacándonos más de 120 euros realmente por juego porque si comprabas el juego y el pase online ibas gastándote un pastón ¿vale? en cada juego cada año y podrían hacer un juego realmente y ir actualizándolo y pagar por esas mejoras ¿vale? pero podrían ir actualizando un mismo juego online ¿vale? así que esto es lo que Activision quiere con Call of Duty y ya está disponible en China un abrazo a todos chinos chinos y nos vemos en la siguiente un abrazo chicos y nos vemos en las siguientes noticias hasta la próxima